Bailen todos Están las mezclas tocando Para que bailen los brujeros Mírame, todo vacilado Salsa, buen sentimiento Para que sigan bailando Están las mezclas tocando No te confundas mi gente que está a cantar Están las mezclas tocando Y los tripales de Marco Están las mezclas tocando Están las mezclas tocando Y la ponga sin miedo, señores Lenta, ya no está Está la mezcla tocando Está la mezcla tocando Bailen todos Jalemar Está la mezcla tocando Bailen todos Está la mezcla tocando Bailen todos Está la mezcla tocando ¡Ven pa' acá! ¡Ven pa' acá! ¡Ven pa' acá! ¡Ven pa' acá! ¡Ven pa' acá!